Vamos a ver este mismo indicador del continente americano. En Estados Unidos sabemos que es la referencia al bono a 10 años del tesoro, la que permite después calcular el riesgo país. Uruguay sin modificaciones, 87 puntos básicos. Chile con una baja del 0,2% en su riesgo país, 117. Paraguay 150 puntos, subió 0,1 igual que la suba que tuvo Perú, 155 puntos básicos, el riesgo país peruano. Brasil con una baja del 0,4, 195 puntos. República Dominicana no tuvo cambios, 197. Guatemala 205 puntos, una suba del 0,1. Costa Rica sin cambios, 206 puntos. Panamá 269, una suba del 0,3. En el caso de México, 303 puntos básicos, una suba del 0,1%. Colombia 316, una suba del 0,2. Honduras, 328 puntos básicos, suba del 0,5. Sin cambios, el riesgo país del Salvador, 417 puntos. Argentina, lo que decíamos recién, suba del 0,4%. El riesgo país, 748 puntos. Ecuador, 1.297 puntos, suba del 0,5. Bolivia, 1.943 puntos, una baja del 0,1%. Y Venezuela, el riesgo país subió un 1,4%, 21.682 puntos básicos. Básicos.